Sí, totalmente, pero aparte que la veníamos sabiendo ya desde el fin del año pasado cómo se iban a dar las cosas en vista de la cosecha que íbamos a tener, que sabíamos que iba a ser récord, pero no solamente en la provincia de Córdoba están faltando los camiones, en Santa Fe y en todos los lados donde están con la cosecha los camiones no alcanzan. Tenemos sectores acá donde el maíz está rindiendo 13.000 kilos la hectárea, o sea que cuando una máquina entra de estas grandes empieza a sacar cereal a mansalva y los camiones no dan abasto, o sea, esa es la realidad. En Vicuña-Maquena también pasa algo muy similar, se necesitan teniendo en cuenta que siempre hablamos de la gran cantidad de transporte que hay en Maquena. Sí, nosotros tenemos una gran cantidad de camiones, pero esa cantidad siempre supimos que no era suficiente para poder abastecer una cosecha, por eso siempre medianamente teníamos camiones de afuera, los cuales veníamos de que en algún lugar no habían tenido buena cosecha y demás, pero hoy al darse cosecha buena en todos lados, cada uno trata de trabajar en su lugar de origen, o sea que esos camiones que el año pasado teníamos dando vuelta en la zona, hoy no los tenemos y es difícil conseguir. Nosotros estamos pidiendo permanentemente a gente conocida que vengan a trabajar a la zona y la contestación es la de todo. Tengo laburo en mi casa, dice, ¿a qué me voy a ir a trabajar afuera? Y es una realidad. Es decir, una realidad que si nos volvemos tiempo atrás, antes se luchaba por el tema de camiones foráneos, bueno, hoy se necesitan, ¿no? No, tal cual, tal cual, se revierte la situación. En épocas malas nosotros tratamos de cuidar el trabajo que tenemos para poder repartirlo entre los camiones de Vicuña-Maquena, pero cuando sobra siempre digo lo mismo, o sea, no tenemos problema que vengan a trabajar y a darnos una mano para poder sacar la cosecha. Hoy sería esa la condición. Y viendo esto, lo que yo hablo con los compañeros, van a tener que trabajar mucho con el tema del silo-bolsa, que en definitiva nos favorece también porque nos dice que vamos a tener una baja o un año bueno donde vamos a poder tener continuidad de trabajo, que es lo que nosotros necesitamos para poder subsistir en el tiempo. Gustavo, bueno, ¿la cosecha ya ha comenzado en su totalidad o recién están sacando alguna cosecha de algunos campos? ¿Ya está en su totalidad? Nosotros estamos recién empezando con la cosecha. No estamos al 100%. Yo calculo que recién la semana que viene vamos a estar al 100% de la cosecha y donde se va a notar muchísimo más la falta de camiones. ¿Hay sobresalto respecto? No, me refiero a las luchas o peleas que siempre han tenido usted, en el buen sentido de la palabra, con los dadores de carga. No, en este momento no estamos dentro de todo bien. Se está pagando la tarifa y la realidad marca que aquel que no pague la tarifa no va a tener camiones porque hoy la decisión la tenemos nosotros. O sea, el camión lo tenemos nosotros. Entonces, si hay 10 productores y 5 pagan la tarifa y 5 no la pagan, el que tiene el camión le va a ir a trabajar a quien pague la tarifa. Esa es una realidad. El consenso en toda la zona, digamos. Gracias a Dios, sí. Hay un buen consenso. Se está trabajando de la mejor manera. Estamos tratando de asistir a lo que se puede a todo el mundo que medianamente tenga algún camión para poder ir trabajando porque entiendo que en esta época el productor ha venido trabajando y aportando para tener una buena cosecha y que le falte el camión, entiendo que provoca malestar, pero bueno, no es nuestra intención. Nuestra intención siempre fue haber tenido todos los camiones que necesitamos para poder abastecer al productor y que pueda sacar su producción.